Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos Tengan cuidado, tengan cuidado porque lo tenemos rodeados Me preguntas por qué que todo te reí Somos payasos, no podemos la pared No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No te confíes, si no nos ves, estamos todos camuflados Tenga cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados Me preguntas por qué de todo te reís Somos payasos, nos ponemos la mares No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh!